A dar tres, y es que llegamos al martes con un panorama muy tranquilo, sobre todo en cuanto a los vientos que se han ido calmando y ya hoy tan solo podemos esperar alguna racha fuerte, puntual en el interior de Almería. Las temperaturas seguirán subiendo, alcanzando valores muy agradables en las horas centrales del día. Todavía hasta ahora de la mañana hay que abrigarse bien. Por lo demás, en una jornada estable y muy soleada, aunque con la llegada por la tarde de algunas nubes por el oeste. Nubes que anuncian cambios en el tiempo de cara a la jornada de mañana miércoles. Esperamos más nubes y probables lluvias sobre todo para el jueves. Hoy de momento disfrutaremos del sol. Un panorama muy tranquilo, ambiente estable y muy soleado. Notable ya la influencia de las altas presiones sobre la península con esos cielos prácticamente despejados. Vientos ya mucho más suaves hoy tan solo podemos esperar alguna racha fuerte, puntual en el interior de Almería. Además, las temperaturas continúan su camino al ascenso, alcanzando valores ya muy agradables en las horas centrales del día. Máximas que se moverán entre los 17 y los 23 grados. Pero hay que decir que a partir de mañana contaremos de nuevo con cambios en el tiempo. Más nubes y probables lluvias para un par de jornadas. Estamos teniendo sin duda una primavera muy entretenida. Volvemos en un rato, Mabel, para contar algo más. Hola Carlos, ¿qué tal? Pues esta jornada de martes se presenta estable y muy soleada en toda Andalucía. Pero veamos la previsión con detalle provincia por provincia. En Guelva y en Sevilla.